Hola Patricio Muñoz, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Para dar informaciones bastante dramáticas, esta vez nos vamos a la gran isla de Chiloé porque ahí ocurrió un lamentable parricidio donde dos menores, uno de 9 y otro de 7 años, resultaron muertos por su padre. Esta situación fue bastante dramática pero advertida por los mismos vecinos que ocurrió esto en la ciudad de Quellón. Les cuento de qué se trató. Una situación de violencia intrafamiliar termina separando a la mujer de su familia puesto que ella era la denunciante y que señalaba que el padre era sumamente agresivo no solamente con ella sino que con sus hijos. A raíz de esta situación ella fue apartada pero sin embargo el padre ante la amenaza de perder a sus hijos terminó asesinándolos aparentemente a martillazos. Estas son las declaraciones que obtuvimos en la gran isla de Chiloé. Se pudieron a través de las diligencias desplegadas durante la madrugada determinar que no habría participación de terceras personas se encontró una carta donde esta persona se atribuiría directamente el hecho del parricidio y su posterior decisión de quitarse la vida. Uno no sabe qué pensar porque así como uno lo veía que andaba tan preocupado de sus hijos no sé qué le pudo haber pasado por la cabeza para hacer lo que hizo. Yo creo que se sentó desesperado al saber que en una vez salía iban a quitar a sus hijos. Bueno, esta situación terminó dramáticamente luego que este hombre asesinara a sus dos hijos de 9 y 7 años respectivamente para después colgarse de una viga. Cuando llegó la policía finalmente lo encontró colgando de esta viga pero sin signos vitales, peritajes que ahora tendrán que corresponder al servicio médico legal. Ahora nos vamos a ir a la ciudad de Talca porque ahí ya la fiscalía está justamente con este hombre este hombre que está imputado de haber violado y asesinado a una menor de 4 años. Esto justamente cuando él estaba aprovechándose de la inocencia de esta niña. En todo caso obtuvimos declaraciones de ahí, de la policía y también de los personeros que están realizando todos los peritajes legales. Dime lo que hicimos. ¿Estás arrepentido? ¿Por qué? Porque yo estaba ahí en la policía. ¿Estás ahí por el lado? ¿Estás ahí por el lado? ¿Qué estaba ahí? Dos. ¿Cómo? Todos juntos. ¿Todos juntos? Era una niñita de 4 años. ¿Qué piensas ahora? No, está arrepentido. ¿Estás arrepentido? ¿Qué le puedes decir a los papás? ¿Qué le dicen a los papás? ¿Cómo? Que te perdonen. Había bastante evidencia hematológica en el lugar, específicamente sangre, por lo cual hace pensar una especie de alevosía por parte del imputado.